Hola, muy buenas noches. Soy Robert Mangún Mondedeu de Coldwell Banker Mondedeu y hoy os traigo la décima edición de Noticias Inmobiliarias. Antes de empezar quería compartir con vosotros unas iniciativas que estamos llevando a cabo desde Coldwell Banker. Estamos visitando vecinos cerca de la oficina esta en el barrio de Justicia con bolsas de algodón ecológicas y pidiendo a los vecinos que si tienen algún alimento o alguna ropa que quisieran donar a gente con menos recursos. Estamos colaborando con Cáritas y con Mensajeros de la Paz y esta iniciativa será indefinida. Haremos esto para siempre. También estamos recogiendo juguetes para Navidad participando con la ONG Ningún Niño Sin Sonrisa, que terminará esta iniciativa. Sí que termina y es el 5 de diciembre. Necesitamos intentar recoger cuantos más juguetes, eso sí, que estén en buen estado para niños con menos recursos. Ahora vamos con las noticias inmobiliarias de lo que me ha parecido lo más interesante de la última semana. Resulta que los extranjeros compran más viviendas en España que nunca. Algo que yo he podido sentir o constatar en mi propio negocio. Y por otra parte, otra vez, actos jurídicos documentados en referencia a hipotecas vuelve a estar de noticia. Esta vez resulta que el decreto ley que aprobó el gobierno de Pedro Sánchez deja la puerta abierta a que vosotros, los contribuyentes, puedan reclamar el impuesto que habéis pagado en los últimos cuatro años. Perdón. Vamos allá. Sabes, ni en la burbuja inmobiliaria compraban tantos inmuebles los extranjeros en España. Las compraventas de casas por parte de extranjeros en España ha marcado un nuevo récord. Estamos hablando de 53.359 operaciones inmobiliarias en el primer semestre del año. Esta cifra es la cifra absoluta más alta en la serie histórica desde el 2007. Entonces eran unos 33.000 viviendas en el mismo periodo. Desde que el mercado ha empezado a recuperarse, en el 2014, la subida, el crecimiento interanual ha sido siempre de doble dígito. Pues este año estamos en el 5,4%, sigue subiendo, pero se está estabilizando, se está ralentizando las subidas. Este incremento es el más bajo desde el 2013. Los británicos son los extranjeros que más viviendas han comprado en España. A los británicos les encanta España, por lo que se ve. Han hecho 7.600 operaciones, un 8,8% más. Muy buenas tardes, Pablo, ¿qué tal estamos? Seguido por los franceses, los alemanes, los romanos y los marroquís. La comunidad valenciana es la que se ha llevado más operaciones inmobiliarias de extranjeros en España. Les siguen Andalucía, Cataluña, Canarias y Madrid, que ocupan el quinto puesto. Los británicos han preferido la costa, resulta que los chinos, pues el centro. Bueno, como he dicho, a los extranjeros les gusta España. Quieras o no, estamos en un país con unos niveles socioeconómicos, de estabilidad política, se diga lo que se diga en las noticias, de una estabilidad económica, falta de violencia, de crímenes. Es decir, es un buen lugar donde vivir. España está de mod. Vamos a los jurídicos documentados. Bueno, como he dicho, la nueva ley abre la puerta a reclamar el impuesto en los últimos cuatro años. Como muchos sabréis, pagará a partir de la semana pasada la banca, el impuesto de actos jurídicos documentados en cuanto a hipoteca. Lo que no hemos sabido hasta ahora es que dicha ley deja a la puerta que se pueda reclamar dicho impuesto. Resulta que utilizaron un verbo determinar, determinaron quién era el sujeto pasivo, lo aclararon, lo que significa que el que debió de pagar siempre el impuesto era el que han determinado ahora los bancos. Os voy a dejar un link en los comentarios de cómo exactamente reclamar el impuesto. Vamos, a priori, Hacienda desestimará la devolución del impuesto, pero los tribunales realmente darán, ya veremos que irán dando razón a los contribuyentes que hayan pagado el impuesto indebidamente. Bueno, nos espera un poco de drama más adelante. Esto es todo por hoy. Me ha encantado estar con vosotros. El martes estaré con el decimoprimer edición de Noticias Inmobiliarias. Y recordar que si tenéis algún juguete en buen estado, si tenéis algo de ropa o de alimentos, me podéis llamar, me podéis escribir. Iré yo a recoger cualquier aportación que hagáis. Estamos aquí no sólo para ayudar a propietarios y a compradores a vender o comprar una casa, sino también para devolver a la sociedad. Queremos ayudar. Yo he sido voluntario de Caritas durante un tiempo dando desayunos a gente con menos recursos que yo. Y fue una etapa muy bonita. Y ahora, pues teniendo este espacio, quiero, pues entre todos, que recojamos ropa y alimentos. Y en este periodo navideño, juguetes para niños. Podemos dar cosas, dar regalos que muchos no tendrán estas navidades. Y hay mucha gente que les falta pues alimento y ropa de abrigo para pasar este invierno. Soy Robert Mangum Mondedeu de Coldwell Banker Mondedeu. Que tengáis muy buena tarde. Pongo mis datos de contacto en los comentarios o en la descripción del vídeo para que me podáis llamar y aportar, vamos, en la medida que sea posible. Que tengáis muy buena noche. Chao, chao.